Ahora sí, agarro, esta es la persiana imaginaria, levanto, hay que poner un poco aceite porque está pesada, porque es domingo, está pesada para levantar, pero la levantamos y largamos, esto es solo una vuelta más, tenemos dos horas para compartir con ustedes un montón de temas, un montón de invitados. El primer tema que vamos a tomar es que va a pasar posteriormente a esa plaza, a esa escenificación pimpinelesca de Alberto y Cristina, como los hermanos Galán, hablando sobre el Fondo Monetario. ¿Quién es la tercera en discordia? Cristalina. Ahí hay una cuestión que es, ¿a quién va a atender el gobierno? ¿Más a Cristalina o más a Cristina? Cristalina pide, mostrame un plan, mostrame que me vas a poder pagar y después vemos. Y Cristina dice a Guzmán, porque Guzmán está en el medio, bueno, vos tenés que asegurarte que haya cierto nivel distributivo, porque si no, ¿sabés qué? Si hacemos un ajuste nosotros, vamos a perder las elecciones y vamos a terminar siendo los remes Lenikov del gobierno que viene. Le vamos a alfombrar la entrada a la Casa Rosada juntos por el cambio. En ese debate está el oficialismo. ¿Voy a presentar al equipo? ¡Claro que sí! Y está Adriana Amado, miren. Buenas noches. Está el hombre que custodia el arbolito, que nadie pueda robar una sola bola del arbolito. Fíjense ustedes. A mí que soy el Grinch, me ponen... A ver, ponete así, ponete así. No, no, no. Está Osvaldo Bazán. ¿Cómo va Osvaldo? ¿Cómo les va? Y está Lucía Salinas. ¿Cómo están, Lucía? Muy bien. Podrías hacer postales navideños. Está muy bien. Mandás y saludás. Bueno, déjenme hacer como una cosidita final, pero primero voy a saludar al invitado porque es tarde por la diferencia horaria. Andrés Malamud, politólogo, Universidad de Lisboa. ¿Cómo estás? Muy bien. Digo, gracias. Y bastante despierto, así que desarrolla tranquilo. Bueno, ahí vamos. La plaza no es lo que pasó ayer, es decir, el viernes. Es lo que va a pasar. Esa significación, decía yo medio a lo Pimpinela, de Cristina diciéndole a Alberto, ojo con qué tipo de ajuste, ojo con qué tipo de arreglo, y Alberto contestándole en la canción, quedate tranquila Cristina. En el medio Guzmán, tironeado por dos manos, Cristalina y Cristina. Peronismo. Poner el guiño a la izquierda y girar a la derecha. O como decía Néstor Kirchner, literalmente. No, no miren lo que digo. No miren lo que digo. Miren lo que hago. Exactamente. Bien. Pimpinela después de todo funciona muy bien, Diego. Pimpinela es un grupo funcional. Nosotros nos reímos porque se dice, ¿sí? Zapata y Tauzón, dos compañeros que inventaron esto de pimpinelismo de Estado, que es excelente descripción de lo que pasa. Pero en el fondo el grupo Pimpinela es un grupo, cada uno cumple su función, no se están peleando de verdad. Pero vos acá, y a diferencia de la performance de los hermanos, ¿no crees que hay diferencias reales? Sí, hay diferencias reales. Pero ellos entienden, entiendo yo, que se necesitan mutuamente. Que la división sería trágica para los dos. Que para que Alberto termine su mandato y Cristina continúe en libertad, necesitan el uno al otro. Y por lo tanto creo que esto forma parte de un teatro que no significa que no se deteste. Pueden pasar las dos cosas. No hay una discusión sobre dónde va a recaer el ajuste, porque el fondo podrá negociar que le empieces a pagar, a lo mejor en un par de años, o decís, bueno, me despeja estos dos años de tener que cumplir con pagos muy fuertes. Pero ya de entrada te va a ir pidiendo una hoja de ruta y te va a pedir un ajuste. Bueno, ¿sobre dónde recae ese ajuste? Mi impresión es que para el kirchnerismo esto tiene un valor simbólico más que material. Porque ellos no están en la letra chica. Y porque cada vez que tuvieron que hacer una negociación internacional por plata, pagaron de más. Le pagaron de más al Club de París, le pagaron de más a Repsol, y le pagaron antes al Fondo Monetario Internacional, cuando se sacaron de encima esa deuda, para endeudarse por el doble tasa de interés con Venezuela. Así que el problema del kirchnerismo no es pagar de más. Es que no se note. Por lo tanto puede coexistir un discurso contra y un pago extra. Bueno, pero el pago extra te van a pedir un plan, te van a pedir algo con tarifas, algo con el dólar, te van a pedir cosas, y cuando cancelaron la deuda, Néstor, con el FMI o el pago al Club de París, no te pedían un plan, te pedían la plata, la platita, la platita. Ahora te piden el plancito, el plancito. Es así. Y el plancito es, muy probablemente, la segmentación de las tarifas. Es retirar los subsidios para las clases medios. Es hacer caer el costo del ajuste sobre los que no los votan. Bueno. Y esto en principio es win-win para el presidente y para la vicepresidenta. Mantienen los subsidios, que son pocos para los sectores populares, y se los sacan a los sectores medios, que igual votan a los demás. Así que va a ser tremendo el ajuste, y va a ser muy duro. Pero no necesariamente lo va a sufrir el gobierno en términos electorales. Bueno, acá tenemos la primera gran noticia del domingo. Ya sabemos, cuando pasen por abajo de la puerta las tarifas, esas cartitas de luz y gas. Bueno, después vamos a hablar con los economistas que tenemos programados hoy de cuánto podría llegar a ser. Ahí tienen una parte donde recaería el ajuste. Pablo de León. Buenas noches, Andrés. Estamos muy fresco con la plaza de Cristina. Cristina diciéndole a la gente que no firme, al presidente, no firme cualquier cosa, pero no nos olvidemos que en la cartita que escribió hace unos días, ella dijo, nosotros siempre cumplimos. Entonces, una cosa es el discurso entre una plaza y la tentación de una plaza llena, toda llena por el kirchnerismo, por la cámpora, y otra cosa es los dichos como el que dijimos antes, nosotros siempre cumplimos. Es así. La indicación es clara. Pagar. Ahora, cuando paguen tienen que protestar, porque una cosa es lo material y otra cosa es lo simbólico. Y el kirchnerismo es, sobre todo, simbolismo. Porque todo lo que ella dice que hicieron en la década ganada, como la llaman, mucho se hizo, pero poco quedó. Y casi todo lo que se hizo fue por el viento de cola que había en el mundo. El viento de cola que le permitió hacer una gran gestión a Lula, que sigue siendo un presidente que está siendo reivindicado por el tiempo. Pero Maduro, que estuvo lejos de ser un buen presidente. O Rafael Correa, que está prófugo. Le fue bien a todos en la década ganada, porque estaban los recursos naturales altos y las tasas de interés bajas. No fue mérito solamente de los gobiernos. Algunos lo aprovecharon mejor y otros peor. Bien. Chávez y Maduro peor que todos los demás. Malamud, usted dice que están acostumbrados a pagar, que pueden decir lo que sea, pero finalmente pagan. Lo que pasa es que esta vez el fondo está pidiendo algo más que pagar. Está pidiendo un plan, está pidiendo bajar el déficit, cortar la emisión, una mejor política cambiaria. Acomodar el dólar. Acomodar el dólar, la inflación. Son demasiadas cosas. No es solo pagar. ¿Están dispuestos, cree usted, a hacer todo esto sin todo esto? ¿Hay acuerdo con el fondo? El gobierno le va a decir que sí, que está dispuesto, y después no lo va a hacer. Y el fondo sabe que es así, porque es siempre así. Los gobiernos prometen y no cumplen. El fondo sabe que se trata de esto. Los técnicos tienen que garantizarse la prolijidad en los números. Y después el Departamento del Tesoro en Estados Unidos es el que da la vía verde. Y las relaciones con Estados Unidos no están mal. Las relaciones políticas están bien. Son las que le permitieron a Macri tener el préstamo que tuvo. Y son las que posiblemente le permitan a Alberto Fernández refinanciarlo. Bueno, pero la situación es distinta. Ahora, por ejemplo, estamos en contra del boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de invierno en China. Estamos... Nicaragua. Estamos diciéndole que no hay dictadura en Nicaragua. Estamos socios otra vez de Cuba y Venezuela. No es la misma situación que en el gobierno anterior. Pero son palabras. En Estados Unidos saben la diferencia entre palabras y hechos. Y a ellos no les preocupa mucho la simpatía que se exprese por Venezuela o por Nicaragua. Les preocupan más otras cosas. No. No. En realidad, no. Van a decir que sí, pero son declaraciones. Lo que les preocupa es sobre todo que no le dejemos a los chinos tener bases logísticas en otro país. Bien. O que no compremos Huawei para 5G. Eso sí le preocupa porque tiene una rivalidad estratégica. Ahí meteríamos la pata muy grave si permitimos que China entre con lo tecnológico, con lo infraestructural. Pero el gobierno se está manejando con cierto equilibrio. Fíjense que fueron invitados al Congreso por la democracia, donde no fueron invitados ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Bolivia. Que Bolivia tiene un gobierno democrático. Así que en ese aspecto, por una serie de razones, Argentina sigue siendo tolerable para el mundo. Y la principal razón es Bolsonaro. Bien. Por comparación, somos menos malos. Bien. Ahora va Adri y yo voy preparando el tema del radicalismo. Vamos a mostrar cómo Cristina vapuleó al radicalismo diciendo, despabilense, les volteó el fondo dos presidentes. Primero Adri. Dos libros que se presentaron recientemente tratan de un tema que trabajaste bastante, que es la división de la provincia de Buenos Aires. Que es uno, en Picheto, habla de la gobernabilidad de ese territorio. Y Esteban Bullrich analiza o propone una división. ¿Vos crees que es viable? Y en ese caso es una de las discusiones que se van a dar. Gracias por traerlo, Adriana, porque ese es el tema de la semana y del año. Es, por ahora, no viable. Por ahora. Pero es la primera vez que está en la agenda con esta magnitud, con este nivel. Gracias, sobre todo, a Esteban Bullrich. Que dio un discurso mucho más amplio, refiriéndose a la grieta y a los que gobiernan con las orejas tapadas, ¿verdad? Y se incluyó entre los que habían gobernado con las orejas tapadas. La provincia de Buenos Aires es el gran problema nacional. Es lo que nos hace incumplir la constitución. Votamos diputados con una ley del proceso y con el censo del 80. Eso es inconstitucional. No actualizamos la coparticipación federal, que la constitución del 94 obliga a hacer en 1996. Hace 25 años que incumplimos esa parte de la constitución. ¿Todo por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es la base de la confiscación de la coparticipación. Las demás provincias viven de ella. Y la provincia es grande y sonza y no se puede defender. Y como no se puede defender, la esquilman y cuando la provincia se mueve, enojada, voltea un gobierno nacional. Y esto lo voy a utilizar para la pregunta que viene de Diego. ¿Quién es el responsable de que se hayan caído dos gobiernos radicales? ¿Es el Fondo Monetario o el peronismo? Bueno, pero para eso, primero, este pequeño video. Deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario. Porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabílense, muchachos. Despabílense. Bueno, muy bien. Malamud, despabílense. La primera hiperinflación que tuvo Argentina en el 89, porque Menem tuvo una en 1990, fue gatillada sobre todo por las declaraciones de Guido Itele y de Domingo Cabal, en el país y en el exterior, cuando prometieron un dólar recontra alto y le pidieron a los acreedores que no nos presten más. Así que los radicales con derecho pueden decir, fue el peronismo, no el fondo, lo que obligó a Alfonsín a renunciar seis meses antes. Y lo de De la Rúa está más claro todavía, no fue un golpe de Estado. Pero el peronismo toma la línea de sucesión, se queda con la presidencia del Senado y de diputados, y después mueve al presidente para que se caiga, le hacen la cumbre de gobernadores a Luis Chapalmán. Y los intendentes, Mandrés, acordaste, los intendentes, los saqueos, todo. Exactamente, lo estaba diciendo, los saqueos en el conurbano, que había intendentes que como ahora venden falopa en las ambulancias, lo dicen, ¿verdad?, conocemos las grabaciones, en esa época estaban distribuyendo la información de dónde iban a ser las distribuciones de comida en los supermercados, que al final no eran, y entonces la gente que había ido tomaba los supermercados, porque las habían prometido y no les cumplían. Así que el peronismo está más cerca de haber volteado gobiernos radicales que el fondo monetario. Bien, ahí tenés un título, si esta fuera una nota gráfica. La última que tengo para vos es Martín Lustó, primero rompe con su bloque y después manda una carta redoblando y diciendo son misógenos, no les gustan las generaciones nuevas, son conservadores, así no. ¿Cómo ves esa ruptura, este bloque que se va? Vamos a comparar. ¿Quiénes son los principales líderes del peronismo? Los principales dos son Alberto, que no es un macho alfa, y Cristina, un varón y una mujer. Y en el PRO, sacando a Macri, que está por encima, son Larreta, que no es un macho alfa, y Patricia Ulrich, un varón y una mujer. En el radicalismo la disputa por el trono le estaban llevando a cabo Gerardo Morales y Martín Lustó, que son dos machos alfa. Así que tiene razón Martín, el radicalismo es un partido misógino y ellos lo prueban. Bien. Y dirimir este conflicto rompiendo y no aceptando la votación, que es lo que dice el agente de Mario Negri. Es un problema porque eso empaña todo lo que el radicalismo había construido. Retrocede varias casillas. Se había renovado con figuras como Facundo Manes, Carolina Lozada, que no se embarraron en esta, Rodrigo de Loredo, Martín Tetás. Y todo eso que habían ganado en votos, sin intangibilidad, en credibilidad, en frescura, se ensucia un poco con esto que pasó. Pero esto que pasó, pasó. Quizás tengan la oportunidad quizás de restanear las heridas y de pensar para adelante, discutir ideas y no solamente cargos o, como lo llaman ahora, vocerías. Andrés Malamud, muchas gracias por este ratito de conversación. Vos desde Lisboa, en Portugal. Un abrazo grande, Diego. Bueno, muy bien. Mañana va a haber un fiscal, y acompáñenme, voy a caminar. Un fiscal, llamado Velasco, ese es su apellido, va a apelar el sobreseguimiento de Cristina Kirchner en las causas de Otesur y los sauces. Tengo algunas preguntas clave para Lucía Salinas. Lo que ha hecho es tuyo, Diego Velasco. Es así. Bueno, voy a las preguntas, son tan importantes que las tengo escritas. Mirá la primera. Ahí vamos. ¿Qué va a decir el fiscal Diego Velasco mañana? Va a plantear al menos tres cosas que él ya viene diciendo, Diego, hace más de dos años, porque no es la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos piden ser sobreseídos en esta causa por lavado de dinero. Lo primero que va a decir es que el juicio tiene que realizarse. En segundo término, que esa es la mejor instancia para que cualquier acusado se defienda y que después de ese juicio los jueces resuelvan si esa persona es inocente o es culpable. Y otro punto que ya había manifestado en otras instancias el fiscal es que todavía había medidas que estaban realizándose. Había dos pericias sobre todos los contratos de las empresas de la vicepresidenta que estaban en pleno desarrollo. Y que llegado el caso era importante esperar esas pruebas para ver a qué conclusión se llegaban. Es decir, si en esos contratos hubieron movimientos de fondos irregulares o no. Bien, tengo una segunda pregunta. ¿Qué pasará con su apelación? Bien, esto es un trámite habitual y que lleva un tiempito, pero lo que tiene esta apelación se presenta ante el tribunal que sobreselló a Cristina Kirchner. Los jueces tienen que concedérsela al fiscal y esto va a la instancia superior que es la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal. Antes de la Corte Suprema de Justicia, para cualquier reclamo, está la Cámara de Casación. Bien, vamos a una tercera pregunta. Recuerden de qué estamos hablando para los que recién se suman a esta sala de cine. Estamos hablando de que mañana hay un fiscal que va a apelar el sobreseguimiento de Cristina en los sauces y ote sur. ¿Quiénes deben decidir? Bien, es la sala 1 de la Cámara de Casación y los jueces son Daniel Petrone, Gustavo Arrotaveña y Ana María Figueroa. Y sobre esta sala te doy dos datos, rapidito, Diego. El primero es que esta sala es la que ya sobreselló a Cristina sin la realización del juicio oral en la causa que todos conocemos como Dólar Futuro. Esta sala, pero con esta composición, con este equipo. Con esta misma composición. Y además, es la sala que tiene que todavía decir si el juicio por la causa del pacto con Irán tiene que hacerse o no. Porque hay que recordar que empezó algo similar con los sauces y ote sur. Un tribunal, antes de realizar el juicio, sobreselló a la vicepresidenta y a todos los acusados en ese expediente. Es decir, esta sala tiene dos decisiones claves por delante. Si se hace el juicio en el pacto con Irán o confirma el sobreseguimiento o si se hace el juicio en el caso de Otisur o en su defecto confirma también el sobreseguimiento. Otra más. ¿Qué puede pasar? Bueno, un poco lo que te decía recién. Tiene dos vías posibles la sala de casación. Confirmar el sobreseguimiento de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y los demás acusados, entre los cuales está Lázaro Báez y Cristóbal López, por ejemplo. O decidir que el juicio se haga. En ese caso tiene dos posibilidades. Decirle al mismo tribunal que sobreselló a Cristina que haga el juicio porque cambiaron a alguno de sus integrantes. O la otra opción es que se lo dé a otro tribunal para que haga el juicio en caso de que así lo decida. Bien, última pregunta. A ver, la siguiente. ¿Cuándo se va a saber? Quedan menos de 15 días hábiles en la justicia antes del inicio de la feria judicial de verano. Con lo cual, la decisión sobre si Cristina Kirchner va a comparecer o no en un juicio oral en el caso de Otisur o Lasauces, lo vamos a conocer recién en el 2022, el año que viene. Posiblemente dentro de los primeros meses. Bien, y la última bonus track muy chiquitito. Si la Cámara confirma el sobreseguimiento, ¿tema cerrado? No. Queda la Corte Suprema de Justicia como última instancia. Todo lo que se resuelve en Comodoro Pi tiene como última instancia siempre en materia jurídica. La última palabra, la última de todas las va a tener la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, una Corte Suprema de Justicia que hoy está integrada por cuatro miembros. Y además, el bonus track que te doy yo a vos es que esta semana van a haber cambios importantes en la Cámara de Casación. Y te dejo la pregunta. ¿Puede llegar a cambiarse la integración de la sala que tiene que resolver sobre el futuro de Cristina Kirchner en la causa Otisur? ¿Lo sabremos? Pronto lo sabremos. Pronto. Bueno, muy bien. Voy a volver a base. Voy a recordar primero la reunión de Soria, el ministro de Justicia, que no fue muy cordial con los integrantes de la Corte Suprema. Fue una apretada, bueno, ponle el nombre que quieras, se pareció bastante más a una apretada que a tomar té con scones ingleses. Eso es lo que fue. En todo esto, lo que está en juego es también la economía en la República Argentina. Algunos economistas están augurando 60% de inflación para el año 2022. 60% de inflación y la pregunta de siempre es, ¿los salarios vía paritarias o lo que se pueda para el que está alcanzado por una paritaria? La mitad de los argentinos, si estás en una mesa con cuatro personas, con una tiza la dividís en dos, la mitad son informales, si es que tienen la suerte de tener trabajo. ¿Las paritarias van a compensar? Es decir, ¿el salario le va a ganar a la inflación o va a haber más pérdida de poder adquisitivo? Vamos a hablar entonces con el profe de Pablo. Profe, ¿cómo anda? Todo fenómeno, querido. Bueno, voy a hacerte la pregunta que nunca te hicieron a lo largo de los últimos años y es, ¿va a cumplir el gobierno con algún ajuste que le pida el FMI? ¿Podría haber acuerdo o no hay incentivos suficientes para ambas partes? Simago, la verdadera negociación entre Argentina y el FMI es una negociación secreta o reservada, de modo que de eso no sabemos nada. Si está ocurriendo o no, tampoco lo sabemos. Pero no le presto ninguna atención ni a lo que dicen funcionarios del gobierno argentino, funcionarios del FMI, la burocracia o lo que sea. La negociación es reservada. La otra cosa que hay que decir es que desde el inicio de 2018 todo es peculiar, todo. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál es el arrasamiento técnico? Plantearle o pretender analizar con rango de normalidad algo que desde el inicio es peculiar es una manera de no entender nada. Muy bien. Hay dos posibilidades. O el gobierno apuesta a acomodar un poco el déficit, lo que se llama la macro, o como dicen algunos, vamos viendo, vamos tratando de llegar y a ver si llegamos así, sin acomodar demasiado, a el próximo mandato. ¿Qué pensás vos? ¿Tiene margen este gobierno para no acomodar demasiado e intentar llegar sin ajustar? Muy interesante. Vamos de la política de la economía. La contundencia de las urnas se ratificó el 14 de noviembre. Porque vos tuviste una diferencia de 9 puntos porcentuales en favor de junto por el cambio, que se redujo a 8-4, perdió la mayoría en el Senado. Todo eso es absolutamente conocido. Pero lo subrayo porque me parece que la gente se distrae que si los radicales, que si esto, que si saludos, que si no... Estas son las cosas básicas. Como consecuencia de lo cual, a vos te quedó un gobierno políticamente debilitado. Y con la Argentina, que es un país presidencialista, vos tenés un gobierno políticamente debilitado. No podés esperar grandes cosas. La segunda mitad del siglo XX tenés tres episodios de gobiernos políticamente debilitados, que fueron José María Quito completando el periodo Frontisi, María Tera Martínez Perón, Juan de Unbiudo y Fernando de la Rúa. Moraleja, acá hay un techo de lo que cabe esperar. La realidad puede estar en el techo, más abajo, más abajo, más abajo. En materia económica no hay equipo. Hay funcionarios encargados del área económica, donde lo que está habiendo es, primero, parálisis operativa, la mayoría está paralizado, porque es lógico, un ministro hoy no sabe a qué mirar en busca de guías para su acción. Tenés el Banco Central actuando como bombero, porque no tiene una alternativa, y tenés la iniciativa de la Secretaría de Comercio, que en función de los resultados no están funcionando. ¿Qué van a hacer? Ni ellos saben. ¿Qué van a intentar hacer? Nada. ¿Ves la diferencia? Ni ellos saben lo que van a hacer, así que no me pidan unos chicos a mí. Ahora, van a intentar no hacer nada. Y si van a tener, en algún momento tienen que hacer algo, y lo van a hacer. La tontasía loca, con debilidad política, etcétera. Los argentinos, lamentablemente, de esos episodios hemos tenido bastantes en la historia. Pablo de León, a ver, el gobierno decía que iba a tratar de firmar antes de Navidad algún tipo de entendimiento con el fondo para dejar claro que estaba en camino a la negociación. Esto parece que pasa enero, y algunos dicen que el acuerdo podría ser en el primer trimestre. Digo, mientras pasa todo este tiempo, ¿el Banco Central qué hace? Querido, es el bombero. ¿Vos te acordás que el otro día, un jueves, sacaron la resolución por la cual, desde esa noche, la tarjeta de crédito no podían financiar en cuotas viajes al exterior? Por supuesto que no estuve en la reunión, pero es fácil imaginar la escena. Llegó un alto funcionario del Banco Central el jueves a su oficina, un director, y dijo, Che, muchachos, mi mujer y sus amigas mañana van a reventar la tarjeta porque es el Black Friday. Ah, no, pará, hicieron la resolución. Y ahora hay toda una legis... No, lo que pasa es que el gobierno quiere castigar a la clase media que no lo votó. Entonces, esas son racionalizaciones. Tienen nada que ver, la realidad es mucho más dramática, pero entonces en el Banco Central, los funcionarios a cargo de la porción oficial del mercado cambiario, ya no cuentan más los dólares, cuentan los quarters, los níqueles, los daños, con un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo quiere decir, cuando los exportadores le liquidan 5 dólares, bueno, miran del otro lado y tienen la lista y adjudican 5. Y el día que en vez de adjudicarle, de venderle 5, le venden 4, al que le iban a dar el quinto, venía mañana. Y si le dan 6, ahora llegó. Es así. Es muy pedestre, es muy directo. Entonces, es el bombero, ¿entendés? Lo tengo a Valdo Bazán. Sí, de Papá, buenas noches. ¿A qué momento de la economía política argentina se parece este momento que estamos viviendo? Desde el punto de vista de debilidad ya te mostré. Y lo que muestra la historia argentina es que, por más que vos tengas buenos funcionarios en la área económica, no sos capaz de neutralizar la debilidad, digamos así, política. Desde el punto de vista de las distorsiones, y esto en 1974, comienzo del 75, nada se parece, digamos, de manera perfecta. Claro. Pero tenés pedacitos de un lado, pedacitos del otro. También se parece. Alberto Fernández cometió el mismo pecado de Mauricio Macri, no tener un ministro de Economía. Hay un funcionario que tiene una tarjeta que dice ministro de Economía, que no es lo mismo que ser ministro de Economía. La función de coordinación no la hace nadie. Cuando vos en el organismo informal no tenés a nadie que tenga antecedentes intelectuales y se puede imponer, entonces tenés lo que tenés. Yo digo, estoy describiendo, ¿no? ¿Tiene la impresión que tengo? Pero, formalmente, Feletti depende de Culfa, Culfa depende de Mansur, Mansur depende de Alberto, Alberto depende de Cristina. Yo creo que todos los que acabo de mencionar se enteran de la cosa que hace Feletti por los diarios. Pero eso, digamos, es una impresión que tengo de ver funcionar o no funcionar el área económica del gobierno. Profesor, la UCA, el observatorio, dio cifras terribles de pobreza la semana pasada. 65 de pobreza infantil, 43,8, casi 44 de pobreza general. Y hay muchos que dicen que hay que acomodar el dólar oficial que está retrasado. Se puede, y eso es una devaluación, ¿cuánto margen hay para hacer eso? ¿Cuán inevitable es? ¿Y cuál es la consecuencia teniendo en cuenta estos índices de inflación? Vamos a empezar, pará, estás mezclando todo, pero te perdono porque te dedicas a la psicología y a la economía. Vamos despacito, pobreza, pobreza. ¿Cuánto dio la UCA? 43,8, siempre con decimales. Si hubiera salido 39,6 hacíamos una fiesta, no, un desastre. Si hubiera sido 47 como a cubat, desastre. Ahora, yo no soy un experto en pobreza, ¿eh? Y no me voy a hacer un experto, entonces tengo consideraciones generales. Después hay que hablar con Amadeo, con la gente que está más al pie del canino. Yo como economista tengo que decirte dos cosas. Primera, si el PBI no crece, olvídate de bajar la pobreza. No hay forma con una economía estancada, no hay milagro. Segundo, este gobierno, el grueso del gasto público es gasto social. Jubilado, pensionado, PAMI, planes sociales, se lleva, no sé, dos tercios del gasto público. Es decir, no tenemos un Estado neoliberal, manchesteriano. No, 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 no. Tenemos este nivel de pobres con este nivel de ayuda, de planes, de, no sé cuánta cosa más, moraleja. Hay que revisar el sistema. No hay que decir, no, nos quedamos cortos. Bueno, la tarjeta, la súper tarjeta, la reconda, no, 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 para. Esto es lo que tengo para decir sobre el tema, digamos así, de la pobreza. Diciendo, insisto, que si hubiera salido 35, no era para festejar, porque todavía el trabajo que hay por delante es, digamos, gigante. Segunda cosa que dijiste es lo del dólar, ¿no? Yo te dije, este gobierno tiene un enfoque administrativo con respecto al mercado cambiario. Entonces, la gente dice, ¿qué va a pasar con el dólar? No tenemos cómo saberlo. Van a intentar no hacer nada hasta que no tenga más remedio. ¿Qué dice? Vos resistís la tentación de escuchar gente que dice, no damos más, no damos más, no damos más. Perdón, vamos para atrás. Cuando en marzo de 2020 el presidente de la Nación anunció el comienzo de la cuarentena. Con ojo de aquel momento. Si yo te hubiera dicho, vamos a llegar con una cuarentena 200 años, yo diría, no, y llegamos. La mala lectura de esto es que la paciencia humana es infinita. Sí. La buena lectura es resistir la tentación de creer que porque Bob es un problema, los funcionarios lo saben y van a hacer algo pasado mañana a mañana. Y voy al tema de la inflación. Mantener inflación, los argentinos sabemos casi todo. Sabemos crear inflación, acelerar la inflación y frenarla de golpe. Lo que no sabemos todavía es cómo mantener los éxitos iniciales. Eso no sabemos. Ahora, la historia que tenemos por lo menos 10 programas antiinflacionarios dice, necesitas un gobierno creíble y un equipo económico idóneo. Hoy en la Argentina no tenéis ninguna de las dos cosas. Moraleja, esperar una baja de la tasa de inflación, bueno, esperala si querés, pero realmente no sé dónde lo sacas. Tampoco hago pronósticos numéricos. Si alguien me dice, el año que viene la inflación va a ser 60. ¿Cómo lo sabe? Mira, Milton Friedman, en sus clases, cada vez que un alumno decía algo, decía, ¿cómo lo sabe? Porque el viejo lo que quería es que uno distinguiera lo que sabía, lo que creía, lo que deseaba. Claro. Son tres cosas completamente distintas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Pronósticos? ¿De qué? ¿Con decimales? No perdamos tiempo. Profe, un abrazo grande, muchas gracias. Chao, querido, hasta cualquier momento. Bueno, y hablando de Roma, tengo una comunicación. Aló, estoy hablando con... Claro. Estamos al aire, ministro. Es que yo lo que hablé con Cristalina... ¿Qué? Es que se viene el acuerdo. Pero parece que eso que usted habló no es lo que estaría sucediendo. Lo de la plaza, lo de Víctor Heredia y la Carloto, el otro día Sarasa para la gilada. Pero vamos a un acuerdo, se viene un ajuste terrorífico, las tarifas se van a ir a la remierda, las jubilaciones se van a licuar y vamos a seguir con la... Déjeme cuidarlo, está al aire, ¿qué está diciendo? ¿Estamos al aire? Claro, por eso yo le decía hace rato a usted, a ver si escucha un poco. Bueno, vamos a perseguir a los argentinos que tengan dólares en paraísos fiscales. Mucho cuidadito, ¿eh? Que con la gente que maneja la página de UPCN, vamos a intervenir los sistemas informáticos de las Islas Caimán y los bancos suizos. Está muy bien. Y si tienen bitcoins, también los vamos a sacar con un muchacho que le pasa el antivirus a Mayra Mendoza en la mule. Ese es el plan consistente. Ahí hay un plan, ahí tenemos... ¿Se ha alumbrado un primer plan concreto? Sí, ponele. No sé yo, no sé. Mañana puede cambiar. ¿Usted va mañana al Congreso a presentar un presupuesto? Sí. ¿Va con los números reales o va más en Sarasa mode? Les voy a decir que vamos a tener un 33% de inflación. ¿Qué se ríe? ¿Pero por qué se ríe? ¿Cuánto dice que va a tener? Es muy bueno. Yo no había visto reírse nunca. Es muy bueno, 33 de mano. Estamos bien los 33. Estoy muy impresionado, Diego. Estoy muy impresionado. De Washington, de Cristina. Alberto todas las noches me llama, me dice... Venite a tomar unos tragos, olivos, que aprendí una nueva delito nevia. Como diría el gato Gaudio, qué mal la estoy pasando. Está muy bien. Escúcheme una cosa. Pero bueno, por ahora la pasantía dura... Es una pasantía, pero por lo menos rentada por todos nosotros. Seguimos rentando pasantías. Los giles que pagan impuestos son los que de alguna forma bancan todo esto. Por suerte, no hay un clima de agitación como hace 20 años. La gente está muy domada. Eso es lo bueno para nosotros. Sí, depende del jinete. Si es un jinete peronista, no corcovea el potro. Bueno. Ico, 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 Caballito. Escúcheme una cosa. Yo daba los números de la UCA. Usted estará de acuerdo más, menos, que es de pobreza. Ya, ahora, en un ratito, está Miguel Pichetto con Carlos Roberts sobre un libro que sacaron que se llama Capitalismo o Pobrismo. ¿Usted de qué lado está? La idea es hacer una fusión. Capital y pobrismo. ¿No es comida fusión? Es como comida fusión. Pero vos viste lo que fue el acto. Digamos, es estar bien con una punta, con la otra, lejos del centro. Está muy bien. Para despedir, ¿usted tiene algo de Pichetto ahí? ¿Usted recuerda, como diría Pichetto, que lo tenemos acá? Absolutamente. Muchas gracias, ministro. Y ahí el coleccionable de personajes que tiene adentro. Gracias. Queda un clima re lindo para la entrevista ahora. Gracias, ministro. Muy bien. Efectivamente está Miguel Ángel Pichetto, está Carlos Roberts. Periodista de muchísima trayectoria del Diario de la Nación. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un lujo tenerlos a ambos. Muchas gracias. Bueno, han hecho una conversación sobre temas que yo sé que a vos, Miguel, te obsesionan. Te hacen muchísimo que venís planteándolos. Y también yo lo sé en tus recorridos que has hecho para crónicas muy interesantes allá en el Diario de la Nación sobre registros de pobreza increíbles en este país. Y este es el libro, así, a ver si tengo la posibilidad neuronal de darme cuenta para qué lado lo tengo que mostrar. Es esto, Capitalismo o Pobrismo. Esto lo dictó Sudamericana. ¿Cómo nace la idea de armarlo conjuntamente? Carlos. Lo explica en el prólogo, además. Sí. Miguel, lo conozco Miguel hace muchos años y, bueno, es una fuente habitual de mi trabajo. Y un día, hablando por teléfono, me dice, tengo ganas de escribir algo. Yo pensé que quería escribir una nota. Colabora con el diario, colabora con otros diarios. Le dije, bueno, escríbala y le buscamos un lugar. No, no, algo más largo. ¿Y en qué está pensando? ¿En dos notas? No, no, tenía idea de hacer un libro. Pero la idea original de Miguel era hacer un libro sobre pobrismo. Y me pareció una idea pobre. No, me pareció que tener la posibilidad de hablar con Miguel, que es un protagonista de los últimos 25 años, un protagonista en primera línea de los últimos 25 años de historia, que ha estado adentro de todas las crisis, que ha conocido a todos los presidentes de la democracia, los ha tratado. Me pareció que era interesante ampliar el foco, que el pobrismo estuviera en el libro, pero también estas otras cosas. Y bueno, de ahí surgió la idea y empezamos a reunirnos, a grabar las conversaciones y así salió el libro. Bien, larguemos con esto. Capitalismo-pobrismo. Vos has estado efectivamente, como dice Carlos, a lo largo de la vida política contemporánea, ¿y vos creés que no estaba claro de qué lugar de estos dos conceptos se paraba Argentina? Capitalismo-pobrismo. No, me parece que este debate, más en profundidad, se empieza a desarrollar entre el 2018-2019 y avanza y se consolida fuertemente con este gobierno. Hay también una gravitación de las ideas de la Iglesia Católica en este tema. La visión de que ser pobre da una superioridad moral, que es mejor ser pobre y uniformemente pobre en la Argentina. la idea de que el mérito no vale la pena. La visión de que la propiedad privada es un derecho secundario. Hay un conjunto de elementos que hacen al debate cultural argentino este retroceso de mirar los 70 como años de prodigiosos, donde había héroes que querían lo mejor para el país. Hay necesidad de repensar la Argentina y mirar al mundo. Y vos te das cuenta que en el mundo los países que crecen son los que tienen consolidada una visión de un capitalismo serio, nacional, de generación de empleo, con libertades en los modelos liberales como el americano, el canadiense, Europa, o modelos autoritarios capitalistas como China y como Rusia o como Vietnam, que tienen indudablemente un crecimiento desbordante en su economía privada y lo que define a un país como capitalista es precisamente la economía privada. China es capitalista porque tiene el 80% en la actividad privada. Entonces, este es el debate que me parece que está pendiente en la Argentina. ¿Cuál es el rumbo? ¿Por dónde se sale? Porque no es un término de desprecio hacia los pobres, quiero aclararlo. No es una calificación despectiva. Es fundamentalmente poner el eje para plantear la salida. La salida es por el lado del trabajo, implica tomar medidas impositivas, modificación de las normas laborales, implica un conjunto de desafíos para generar empleo en la Argentina. Implica hacer minería. Hoy hay un comunicado de la Cámara Minera que dice que la Argentina, si hace minería de litio, de oro y de plata que está pendiente, podría recaudar 20.000 millones de dólares anuales en términos de regalías y de recursos que podrían ser coparticipables. Hay que hacer petróleo, gas, la agroindustria, digamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el mundo del trabajo. Me parece que este es el debate. No es el debate de la pobreza, de los planes, qué bueno, recemos todos juntos, más pobres. No. Ahora, ustedes hacen un recorrido interesante por los presidentes de la democracia y hablan del capitalismo. Pero, ¿cuántos de esos gobiernos tuvieron que ver con esa construcción cultural del pobrismo? Porque, de hecho, usted viene del partido al cual le hace la mayor crítica en esa matriz productiva y cultural. Bueno, yo creo que el gobierno de Menem tiene un elemento destacado en términos de la estabilidad económica y de la visión de apertura, de reformas del Estado, de reformas que eran estructurales. Junto con Cábalo, cubrieron una etapa de la década del 90 desde una visión capitalista. Ahora, el primer Kirchner hay que analizarlo también con un saldo positivo. Yo le contesto a Carlos cuando él me pregunta y a lo mejor mi definición respecto a Néstor Kirchner no le gustan los muchachos de la cámpora. Pero yo lo defino a Néstor como un hombre conservador, fundamentalmente tenía una mirada ortodoxa en la economía, era keynesiano en la obra pública, digamos, tenía orden fiscal y tenía orden comercial. Los cuatro años de Néstor Kirchner se caracterizaron por los superávit gemelos. Digamos, esto es un dato muy interesante porque uno de los grandes desafíos que tenemos, después de haber escuchado parte del reportaje de Juan Carlos de Pablo, es el orden fiscal. No tener que emitir ni darle a la máquina para no generar inflación ni tampoco endeudarse de manera como se endeudó en algunas etapas de la Argentina, con el fondo o con actores privados. Ahora, ¿cómo consiguieron que una idea tan poco interesante como ser pobres sea seductora? ¿Cómo hizo el poder político para conseguir que tanta gente crea que la idea de ser pobre es seductora? Bueno, hay una cuestión, no sé Carlos, me parece que sería bueno dar tu reflexión también. Después de la tuya. Yo digo que es un debate de tipo cultural. Digamos, acá hay una estructura, digamos, del igualitarismo falso, de esta visión de que tenemos que ser los mejores, los más buenos, que vengan todos, el país tiene que responder a todo, a lo que viene de afuera, hacerse cargo de todo. Y la transmisión de los medios de comunicación también va en esa línea, la cultura, el pensamiento va en esa línea. Por lo tanto, es muy difícil poner ideas disruptivas. Inmediatamente te ponen el calificativo, te determinan, digamos, una crítica muy feroz. En general, todo funciona en el pensamiento de las izquierdas y en el esquema políticamente correcto. Vos sos disruptivo en algo y quedás afuera del juego. Y me parece que viene un proceso de contra de esto. Creo que viene un debate más de fondo de la Argentina. Creo que el intento del libro es incorporar estas ideas al debate. A muchos puede no gustarle, pero bueno. Carlos, ¿qué pensás vos de esta cuestión? Osvaldo plantea algo que tiene que ver con una base ideológica fuerte. Es cierto que todos los países tienen tasas de anticapitalismo, pero Argentina tiene una tasa mayor de resistencia. La minería es lo mismo. Muchos países que Argentina admira tienen minería. Es cierto que ha habido inconvenientes con la minería acá en Argentina, pero también se ha abroquelado una posición muy anti-minería. ¿Qué pensás de lo ideológico? Bueno, por un lado, es lo que vos decís. Este es un país que, si pones a votar, si YPF tiene que ser privada o pública, te va a decir pública, si votás que los medios tienen que ser privados o la televisión, si tenés que pagar o no por el fútbol, lo mismo. De hecho, prácticamente todas las estatizaciones que hizo el gobierno kirchnerista fueron aplaudidas por la gente, sostenidas por la gente, digamos. Ese es un componente argentino que espera mucho del Estado. Esto es muy cultural. Miguel en el libro lo define muy bien. Hay un pueblo en la Argentina, una ciudadanía que cada vez le va reclamando más al Estado. Cada vez más. Y dice Miguel que los Estados se dejan llevar por este reclamo de la sociedad. Esto es un tema cultural. Después, respecto del pobrismo, un tema interesante es que los pobres son un capital electoral. Miguel cree que también son un capital para la Iglesia. Yo ahí no estoy tan de acuerdo, ahí no lo sigo tanto. De hecho, cuestiona Miguel un poco el trabajo o la filosofía, la cultura, la ideología de algunos curas, los curas villeros. Yo creo que los curas villeros hacen un trabajo extraordinario. Pero sí es cierto que políticamente son un mercado electoral extraordinario. ¿Dónde gana históricamente el peronismo? Tapate los oídos, Miguel. ¿Dónde gana históricamente el peronismo? En los sectores más retrasados, en los sectores menos favorecidos. Entonces, da la impresión, da para sospechar que teniendo un mercado tan cautivo entre los sectores más pobres de la sociedad, bueno, les conviene que esos sectores sigan siendo así como son hoy, pobres. Ahora sí, hay un sector de la sociedad importante que reclama o que avala este tipo de cosas y una dirigencia política compleja, por decirlo elegantemente. ¿Cuál es el terreno para debatir estas ideas hoy? Mira, Lucía, yo creo que hay un cambio que se está dando en la sociedad. Ni siquiera los sectores más humildes, más pobres que están anclados al plan, hoy están de acuerdo. Cuando vos caminás y hablás en el conurbano con muchos que reciben el plan, la ayuda del Estado, ellos mismos te dicen, mirá, acá hay que conseguir trabajo. Esto no da ni para una semana, digamos. Hay un reclamo, hay una ruptura ahí que se está haciendo y que este debate está expuesto. Es cierto que la pobreza puede ser funcional a la renovación del poder político de un determinado partido. Ahora, la visión del peronismo históricamente no era una visión ligada al desocupado o al plan. El mundo del peronismo era una relación entre la empresa y el trabajador y el sujeto político del peronismo era el trabajador. Cuando Perón hablaba en la plaza, trabajadores era la consigna. Y el que estaba desocupado era una coyuntura desgraciada que tenía que volver rápidamente al mundo laboral. Entonces, acá en los últimos tiempos se construyó esta cosmovisión que también está de la mano de un proceso cultural que la Argentina ha tenido. en donde, bueno, toda esta articulación, movimientos sociales, planes... Yo no tengo nada con la iglesia. Creo que la voz religiosa, la voz espiritual de la iglesia es muy poderosa. Ahora, cuando también entran en el debate de la política y de la economía, es ahí donde me parece que también hay que discutir porque algunas visiones que tienen están equivocadas. Y hay que decirlo. Mirá, están equivocadas. La propiedad es un derecho importante, inherente a la libertad y fundamental para que en la Argentina haya inversiones. Porque si la propiedad es un derecho relativo, secundario, nadie va a venir a poner un peso acá, en este país. Va a ser un país oscuro como Venezuela o como Cuba, donde nadie pone nada. A ver, lo que digo, hay debates que son profundos. No tengo nada con la tarea honorable que hacen los curas villeros. Me parece bárbaro. Pero no salís rezando. No salís rezando de esta crisis. Te pueden acompañar espiritualmente. Es muy importante. Ahora, vos tenés que salir con trabajo, con producción, con los sindicatos al lado, entendiendo que la PyME no puede tener la misma norma laboral que una gran empresa. Que el mundo PyME tiene que entrar y salir rápido al mercado laboral. ¿Pero los sindicatos no piensan? No piensan. Los sindicatos no piensan eso. Te digo una cosa. Y además Pablo Moyano acaba de asumir en la tríada de la CGT. Son coyunturas. Yo lo que digo que esto de que no piensan, yo creo que están mirando la realidad y creo que es imprescindible para generar empleo en la Argentina cambiar las modalidades de trabajo. Primer empleo, ponele que mantenga los derechos generados por la relación contractual de trabajo hasta ahora. Los nuevos trabajadores, el primer empleo, la pasantía. Abrir la cabeza porque de lo contrario, generar trabajo y que alguien tome un trabajador. Es muy difícil en la Argentina. Ni hablar cuando te aparece Graboi con un impuesto al envase. Pero usted ve que los sindicalistas argentinos... Vos tenés problemas porque sabés que es eso. Es para consolidar el esquema de... Pero usted ve que los sindicalistas argentinos vayan hacia eso. Yo creo que... Digo, por ejemplo... Finalmente la realidad se impone y yo creo que va a primar en algún momento el sentido común y va a venir un gobierno en la Argentina. No creo que este gobierno pueda hacer estos cambios. No creo. La lógica de la plaza impide hacer estos cambios. Pero yo creo... Yo tengo fe que la Argentina se va a dar un gobierno que va a producir estos cambios. Va a construir un capitalismo nacional inteligente para integrarse al mundo para generar condiciones de trabajo para muchos argentinos. Pero hay condiciones para un gobierno que tenga enfrente una plaza como la del viernes que le esté diciendo no a la reforma laboral, no a tocar esto, no a un plazo de prueba para que alguien quise hacer un trabajo. Tardaron seis horas en hacer la plaza del viernes. Fue un acto sectorial para adentro, para hacer la campaña Lula que vino con Oliver Stone. A ver, vos ponés al gobierno nacional, a la Argentina en el marco de una campaña electoral de otro país vecino. Una lógica antigua, un discurso anacrónico. Todos sabemos que tenemos que tratar de acordar con el fondo, sino la Argentina va a la oscuridad. Sin embargo... Entonces, viste, vos podés hacer los discursitos que quieras, la realidad se va a terminar imponiendo. Permítame, Carlos, ¿qué pensás vos de la... Se viene de diciembre, es un mes que es de 2001 en adelante, sabemos que es un mes traumático, hay mucho dinero puesto en planes sociales para que nada ocurra este último segmento del año. ¿Cómo ves? ¿Lo ves modificable? ¿Vos creés que la irrupción en la escena política también de las ideas liberales, cómo corrió Miley o Espert un poco el campo de juego y lo corrió un poco hacia el centro derecha, ¿modifica las pautas? A ver, respecto de los diciembres de los últimos 15 años, todos los gobiernos, todos, el de Macri también, se preocupaban por repartir fondos, por repartir planes, por repartir canastas navideñas para que no haya un... para que sea un diciembre tranquilo, navidades tranquilas. A ver, ¿me parece mal eso? Bueno, no. Lo que me parece que no es una solución, es ponerle curita, digamos, ¿no? Si vos todas las navidades tenés que estar repartiendo canasta navideña para que la gente coma, tenés que plantearte cuál es el problema. Arreglás el diciembre ese, arreglás el otro diciembre, pero el problema de fondo subsiste, la gente no tiene para comer, la gente no tiene trabajo. Respecto de la irrupción de los libertarios, me parece que es un fenómeno interesante, que también es un llamado es un llamado de atención. Porque mi ley es aclamado, fue aclamado en las villas también. Eso también te está diciendo que algo está pasando en la sociedad. Y yo no estoy de acuerdo con que los sindicatos se vayan a oponer a esto. De hecho, los sindicatos han hecho bastantes manifestaciones en favor de... A ver, ellos están perdiendo poder a manos de los movimientos sociales. Pero hay algo muy interesante, perdónme que agregue, Carlos, a lo que dice Miguel, que es el cambio el sujeto social. No es ya el trabajador, es muchas veces el desocupado, el que tiene que cobrar un plan, el movimiento social, cambió exactamente donde está puesta la mira. Perdón, y en eso también cambian, han modificado los sindicatos sus roles, han estado muchas veces más cerca del poder político que de los intereses de los trabajadores. Yo no veo a Pablo Moyano muy interesado en hacer esos cambios. Bueno, depende. Primero que él está en un triunvirato, es uno de tres, digamos, ¿no? Me parece que la llegada de Moyano a la CGT, a la conducción de la CGT, tiene que ver con un alineamiento político del gobierno en contra en este momento o enfrentado a la cámpora y el Instituto Patria. Pero no creo, no creo, insisto, que los sindicatos se vayan a oponer porque lo han escrito, lo han hablado, se han reunido con AEA, la Asociación Empresarial Argentina, ellos quieren un país con inversiones. ¿Hasta ahora has escuchado alguna crítica de los sindicatos a un acuerdo con el fondo? ¿Una advertencia? ¡Ojo! No, no. Ellos también quieren que haya trabajo. Una reflexión más en términos de lo que me preguntó Adriana. A mí me parece que el gobierno de Macri tenía una realización en línea con las libertades, con una visión del capitalismo, con presidencia de que en el 2018 hubo indudablemente errores en la economía, digamos, la situación de devaluación le provocó la escasez de dólares, tema recurrente en la Argentina y que forma parte de las crisis sucesivas de todos los gobiernos. Este gobierno también lo está viviendo, pero digo que la visión, la visión de Macri era una visión de integración al mundo, el acuerdo con la comunidad europea era un acuerdo importante para entrar en un mercado muy potente. Había, digamos, una diplomacia presidencial que se ejercía con todos los países más importantes de la tierra. Digo, la Argentina tiene que estar en Occidente y después tiene que tener relaciones pragmáticas con China, con Rusia, pero tu construcción tiene que estar mirando, digamos, el contexto del Mercosur. ¿Qué hicimos con Brasil en este tiempo? ¿Ibamos a tener una reunión presencial con Bolsonaro de presidente a presidente? ¿Y por qué? A ver. Bueno, la versión no oficial es epidemiológica, la versión no oficial es, me llevaste a Lula a la plaza, me está provocando. Sin sentido, es un gobierno que tiene una intromisión en las cuestiones internas de otros países que es totalmente irreflexivo, no hay precedentes en términos de la diplomacia. En Chile, en Bolivia, el barajador argentino en Bolivia en un acto político con el presidente, una cosa que no se había visto nunca, lo mismo que Bielsa en Chile. ¿Venís que hacer una pregunta? En el optimismo con el que cierran el libro incluyen también que el cambio puede venir de la cámpora. ¿Usted cree que es verdaderamente es posible? No, yo lo que digo es que puede haber una evolución, ojalá todos los sectores políticos, especialmente en la estructura más joven donde está el recambio de la política, puedan ir a planos más sensatos. La cámpora, pensando los 70, me parece que es tremendamente negativo para el país. La cámpora, en una visión, digamos, más moderna, de una visión que puede ser hasta peronista tradicional o socialdemocrata, es otra cosa. Yo lo que creo es que la responsabilidad, la sensatez y la racionalidad tienen que formar parte también del proceso de debate político de la Argentina. A ver, le quiero hacer una pregunta, me corro un segundito del tema, si me permitís. Esta semana que pasó, hablamos mucho del tema de Esteban Bullrich y él se despidió del Senado y le agradeció fundamentalmente a dos personas respecto del Senado que fueron Federico Pinedo, su parte del PRO, y también le agradeció mucho a usted. ¿Cómo vivió esto en algo que nos emocionó mucho a todos? De la misma manera que a todos y no tengo más que palabras de reconocimiento y de afecto con Esteban Bullrich, con el que tuvo una relación, un trato en el Senado de respeto, de colaboración mutua, un buen ser humano, una buena persona, eso es lo que siento y lo acompaño en mi solidaridad en esta situación que está viviendo, que la está viviendo con una gran interesa y con fuerte, digamos, apoyo de su familia, así que... Es notable, lo de Esteban Bullrich es notable, otras personas, digamos, y además, y a veces uno no lo puede evitar, se enojan con la vida, se resienten, un giro de una apertura, una visión, futurizar, lo de Esteban Bullrich es conmovedor desde todo punto de vista y no siempre las personas que sufren una enfermedad complicada logran hacerlo, así que es un mérito inmenso para él y para toda la familia de él y cómo lo acompañan. La verdad que es un ejemplo... Es un personaje que le deja a la Argentina que es, hay que superar la diferencia y se encontraba un camino común. Y lo interesante, Diego, es que no es que la enfermedad lo abuenó a Esteban. Los que lo conocemos hace muchos años, Esteban siempre fue así, siempre fue un tipo sencillo, honesto, rectísimo, familiero, un buen cristiano, muy consecuente con su fe, porque parece, bueno, ahora nos da lástima, ahora es buenísimo, cómo está luchando, no, siempre fue así. En tiempos en que todos nos tiramos encima de la casta política, bueno, ahí hay un político que no parece de la casta, un político de los buenos. De todas maneras, ahí hay un tema que es interesante reiterar, por lo menos, que es ¿a quién le estamos dedicando el libro? Sí, ¿a quién? Bueno, él se lo dedica a sus maestros y yo se lo dedico al mundo de la política, a los hombres y mujeres que hacen política, incluso también a los que no creen, a los que creen que la política es una actividad sucia y oscura, a todos esos se lo dedico porque este libro también es un libro sobre el poder y sobre la política. Muy bien, gracias Miguel, gracias Carlos, capitalismo o pobrismo, parece un debate que está extemporáneo, pero en Argentina que es el Jurassic Park de las ideas donde ideas que han muerto y que han caído meteoritos siguen vivas acá como en aquella película. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien, creo que tengo un móvil. A ver. ¿Qué está con carraferas? Che, Pepe. Pepe. Despertate, Pepe. Que está el programa de Diego. Pucha, otra vez se quedó dormido. ¿Qué pasó? Lo que pasa, Diego, es que el viejo se bajó tres platos de puchero gallina que es su comida preferida con dos tubos rutina y ahora no lo despierta ni un recital de ráfaga. ¿Está bien? No, no, no. Llámenlo a Ferroviera a ver si lo despavieron un poco. No. Lograron dormir al Pepe. Es decir, lo trajeron especialmente y no pudieron mantenerlo despierto. Ya, ya, ya. ¿Está roncando? Me estoy haciendo el dormido porque no lo soporto a él. ¿Cómo había dicho? Este gorro es peor que la vieja y el tuerro. La pelotudece que dice este San Pabón. A ver, a ver. Tenemos que ayerle el caldo gordo a Lula ahora porque quiere volver al poder la puta madre. Pero, fíjate, el Pepe se hace... No me dan mal los Juanetes. El Pepe se hace dormido como cuando en el colectivo sube la embarazada y se duerme milagrosamente todo para no dar el asiento. Yo lo que valoro de él es su sinceridad. Es un valor. 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 ¿Qué? Que él no tiene los libertarios que son sanófabos. Son sanófabos. Bueno, escúcheme. Está bien. Quedate... Quiero escuchar en su boca esta frase que quedará la más maravillosa música que es... Yo quiero decir que bueno, me dictá lo que yo tengo que decir porque la lepicira la tengo yo. Y en todo caso es Cristina la que me dice lo que tengo que decir. ¿Qué? Quedate tranquilo, Cristina. Quedate tranquila. No te preocupes, Cristina. Está bien. Que no voy a arreglar a costa del hambre de los argentinos. Ahí está. Ahí está. Lo ensayó. Lo ensayó para el acto. Gracias, Albert. No te preocupes porque voy a honrar las deudas que tenemos con esos miserables que se llenan los bolsillos con el sufrimiento del tercer mundo. Yo soy un hombre de bien y voy a arreglar con esos estafadores del Fondo Monetario Internacional. Está muy bien. Ellos ya saben que usted dice cosas y después va y hace otra cosa. Un poquito de bien en un lado y... Lo saludo al Pepe Mujica. ¿Tiene algún pensamiento mientras se hace el dormido, Pepe? No, ahora lo tengo que bañar y lo ayudo al bokeboz en canilla. Gracias. No veo la hora de irme a la mierda. Mirá, lo soporto más a Nelson Castro. Gracias, adiós. Bye, buen viaje, señor David. Bueno, bueno, señores, hay que recomponerse y hay que recomponerse y seguir. ¿Qué pasa? Hay un tuit de algo que pasó el viernes. Yo quiero que mides este tuit donde Mauricio Macri dice algo que va a mover obviamente el avispero en la oposición. Fíjate. A ver. Les mando un beso muy grande a todos. Creo que hay una feliz fiesta y nos vemos pronto. Se viene el cambio que la gente necesita. Se viene el segundo que no. Les mando un beso. Bueno, muy bien. Ahí está un video. ¿Cuál es el origen de este video? Esto es un... Corregime Osvaldo, esto es un tuit que circuló de una cuenta de Juntos por el Cambio. Es una cuenta oficial de Juntos por el Cambio. Eso es lo que llama la atención, que es una cuenta oficial de Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, ¿qué tiene de novedoso? Él está hace rato diciéndose bien un segundo tiempo. Vos hablás en seis y yo lo único que espero es que... Miren el plan de Pablo. Yo en cualquier momento lo veo vender turrones con el arbolito de fondo. Toda la gente que está mirándolo y dice, política, en cualquier momento sacás la caja navideña. Adelante. Bueno. ¿Qué quiere decir este tuit? A ver, él hace rato que viene diciendo, porque es cierto que no es novedoso, no es que es la primera que lo dice, pero hace rato que le está diciendo que se viene un segundo tiempo. Ahora, cuando todo está y hace unos días dijo todos los curas quieren ser papa, lo que dijo este viernes le pone un poco de condimento como decir, bueno, si no es el que apuesta al segundo tiempo va a ir hasta el último tramo y va a estar en la mesa y en la discusión de los presidenciables que juntos por el Cambio tiene un montón, pero el elemento es que Macri, habiendo sido el presidente de Cambiemos, que él siga diciéndolo de un segundo tiempo, le pone mucho más elemento a la discusión política. Bueno, está bien, él, digamos, nadie está obligado a declarar en su contra del mismo modo en que nadie está obligado a bajarse y a bajar, digamos, si vos te bajás de la carrera prematuramente también te bajás el precio, vos pensás en RealPolitik si vos decís yo no voy a competir, si vos decís voy a competir es demasiado, si vos decís no voy a competir y sos Macri también es un error político porque directamente en 3-2-1 te dejan de mirar, vos necesitás influir, digamos, todos los tipos que están ahí no quieren ser intrascendentes, quieren que su palabra sea fuerte. Seguramente ha visto los números de las encuestas de Jacobi que se vieron esta semana en donde su imagen está mejorando con el tiempo, ¿no? Esto ha pasado esta semana en números que no se esperaban hace 3 meses. Y fíjate que paradójicamente, perdón, todo el procesamiento en lugar de generarle una mella resultó que termina fortaleciendo su imagen pública. Bueno, igual pensemos un elemento, vos hablabas de un tiempo con la gente cerca de Cristina y te decían no, Cristina ya está grande, ya fue dos veces presidenta. bueno, Cristina no solo resolvió la fórmula sino que fue a la vicepresidencia con 66 años de edad y lo hemos tenido a Lula con 74 acá que se postula que se postula a un nuevo mandato. Pablo, ¿qué sucede adentro de Juntos por el Cambio? La UCR es parte de Juntos por el Cambio. Hoy está con esta pelea interna feroz de la que fuimos sin querer todos convidados, o sea, invitados a ver ese show. Macri que hace estas apariciones con la plena conciencia de que Larreta quiere ser el 2023, Patricia Bullrich quiere ser 2023. Digo, es complejo también pensar esta oposición con tantas aspiraciones, ¿no? Bueno, evidentemente la victoria lo que hizo, la victoria porque reconozcamos ganaron a nivel nacional y ganaron la provincia de Buenos Aires, lo que hizo fue alborotar y poner más gente en carrera. Por lo pronto luego decís el viernes el radicalismo define al nuevo presidente con lo cual tenemos una semana caliente ahí también. Me permiten, tengo gente en el living, voy a pararme, voy a desplazarme hacia allí y van a ver qué gran visita tenemos. ¿Es Patricia Bullrich? No, pero puede ser. ¿Cristina? ¿Es Cristina? No lo es, pero puede serlo. ¿Es Vicky Tolosa Paz? Puede serlo, puede ser Vicky Tolosa Paz con el huracán rodeándola, también puede ser y me refiero a qué gusto recibir a Fátima. Hola Diego, ¿cómo estás? Un placer. ¿Estás en puñito, abrazo? ¿Qué fase estás? No, qué sé yo, también se puede dar un abrazo así con el... Está bueno, sí, hay que abrazarse también un poco. Mar del Plata. Ya nos tiraron bastante. Mar del Plata, largas la temporada ahí, ahí después vamos a hablar con Roberto De Bá, que es un prestigioso infectólogo, no van a pedir en Mar del Plata, aparece el carnet sanitario famoso, vos largas ahí tu obra, Fátima es camaleónica, y esto va a ocurrir en el Roxy, en el centro del Radio City, Melanie. Exacto, estoy feliz porque ya en horas me estoy yendo a Mar del Plata, Ciudad que amo, así que estrenamos ya el 19 de diciembre, el próximo domingo ya estamos estrenando en el Teatro Roxy, en la calle San Luis, 1750, para toda la gente me pregunta Mar del Plata, nuevo espectáculo Fátima es camaleónica, con todas estas mujeres que nombraste, con todas las de la farándula, esta mezcla de la farándula con la política que es muy interesante, que se viene mezclando hace varios años, bueno, todo eso, ese cóctel explosivo es Fátima es camaleónica. Bien, vamos a empezar a conocer los colores al camaleón o a la camaleona. Las capas. Las capas. Hubo una escena que es memorable que es Victoria Tolosa Paz. Yo empezaría a imaginarme que estás en un acto y empieza a soplar el viento y no está, fíjate, incluso tenemos la imagen de cómo fue eso que concretamente ahí tenemos. Me voy a parar, diré. En el centro de la escena la impronta de aquel general que hizo de la Argentina productiva una Argentina posible y que ahora nuevamente es la Argentina del trabajo, la producción y el empleo. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, Brón. Gracias, Evita. Gracias, Eduardo Bazán. Gracias a todos y a todas las compañeras. No se me entiende un carajo. No importa. Aquí estamos. Aquí ves que nunca. Contra viento, jalea, zapatillas de 2.000 pesos. Las encontramos, las zapatillas de 2.000 pesos. Busque, que las va a encontrar. Aquí, con el peronismo, se come, se educa, se garcha, se garcha, se garcha. A Macri también le dicen que es un gran garchador porque cuando habla no se le entiende una garcha. A mí tampoco se le entiende una garcha, pero no importa, soy como un diario mojado. No se me tiene nada. ¡La, la, 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 la! La galería... Es un personaje importante. ¿Qué es tu personaje? Importante. ¿En cuánto sacaste un personaje así? Real, no exagere, como el pescador que pesca así de... Y vos decís, ¿en cuánto construís un personaje? Ay, realmente me lleva meses construir verdaderamente un personaje desde el color de la voz, desde lo que piensa, la esencia, ir al hueso del personaje, ponerle gracia a eso. Pero en el caso de Victoria Tolosa Paz fue como a las apuradas armar a este personaje porque de pronto apareció en los medios, empezó... La gente me empezó a escribir... ¿Qué es lo primero que... Para saber cómo es la construcción. Vos la viste a Victoria, ¿qué es lo primero? Viste como aquel que va a dibujar con el lápiz negro. ¿Qué dibujás primero? ¿Qué viste ahí primero? Y cuando empecé a hacer el boceto de Victoria Tolosa Paz yo dije, esta mujer tiene mucho de Cristina. Se ve que está mucho al lado de Cristina que la admira o no, pero está empapada de Cristina y ahí la cosa con Cheta de jugar al hockey, la de la relación generada. ¿Viste esa cosa? Que claro, es como la papa en la boca con no se me entiende nada, con la cosa de compañeros y compañías, todo ese cóctel hacia Victoria. Un personaje muy interesante porque bueno, cuantas más se sumen estas mujeres de la política, para mí mejor, porque tengo más personajes para Camaleónica. Bueno, tenés uno que creo que no lo habías estrenado, que es Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, digamos, yo lo había estrenado, Fátima, estoy muy contenta con su imitación, porque de alguna manera, digamos, expone las garantías, ella enfatiza en esto que es la constitución, no vamos a permitir que el kirchnerismo y la corrupción del kirchnerismo dejen a la gente sin derechos, sin libertades, así que las garantías de la constitución son como, claro, son como las posiciones del Kamasutra, que todo el mundo las conoce, pero nadie las pone en práctica. Está muy bien. Pero además, digamos, te has ido a Lady Gaga, a Madonna, a todo, a Shakira, a Valeria Lynch, a Tini, creo que tiene que ver con esto, con llevar alegría a la gente, creo que estamos muy necesitados después de todo esto que hemos pasado mundialmente, que no se ha salvado nadie, porque en mayor o en menor medida, uno ha sufrido por un familiar, por uno mismo, por la falta de trabajo, por esto, por aquello, así que a todos nos ha golpeado mucho, por eso creo que es tan importante reírse, pasarla bien, el entretenimiento. ¿Cómo está armado? ¿Cómo está armado el espectáculo? Y van entrando con esta cosa camaleónica, van entrando y saliendo todas estas mujeres tan diferentes, unas de otras. Porque mira, ¿cuántas son en total? Uy, yo no sé, no las llevo contadas, pero son siempre alrededor de 40 personajes, con lo cual tengo al público ahí bastante en movimiento, donde no esperan también muchas cosas que de pronto irrumpen en escena, que convivan todos los zapas con Patricia Bullrich, con de pronto Cristina, con Susana. ¿Con Vidal? Con Vidal. Muy buenas noches a todos. Bueno, saben que quiero mucho esta casa, siempre me han mimado mucho, tenemos esta cosa de esa conexión que nunca se pierde, ese siento, me siento muy motivada, muy conmovida, como cuando gané en el 2015, cuando me dijeron que sí, y ahora la gente les dice basta, les dice basta, basta la corrupción, así que están ustedes en el gobierno, a ustedes los eligió la gente, así que la responsabilidad es del gobierno, y nosotros vamos a estar para parar los atropellos del Quisner. yo quiero convidar a la mesa con esto que es tan divertido, a ver que está Osvaldo, Osvaldo, estás ahí. Sí, hola Fátima, buenas noches. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Hace unos meses Moldavki tuvo problemas con su público justamente porque el humor ha entrado en medio de la grieta evidentemente, ¿tuviste problemas con la grieta? ¿Hay gente de un lado o del otro que le molesta alguna cosa que digas o que quisiera que digas más del otro? Mirá, yo creo que soy, no sé si justa es la palabra, pero trato de ser bastante, sí, justa sería con los personajes. Vos fijate que lo que yo digo tiene que ver mucho que ver con lo que ellas dicen. Yo no estoy inventando algo. Si vos vas a los tapes, realmente yo estudio, paso muchas horas para componer mis personajes. No es que tiro la balanza para un lado o para el otro. Trato de ser lo más ecuánime. Me puedo equivocar, por supuesto, porque cuando uno está jugando, pero realmente no se me ha enojado. Claro, eso sí, pero hay mucho fanatismo en el público. Sí, y en estos últimos tiempos hay gente que tiene miedo de hablar. No, yo creo que a través de mis personajes me siento muy libre porque digo realmente lo que piensa cada uno de estos personajes. De hecho, cuando hice Patricia Burlitz, ella se mostró también muy, le encantó como lo hice, lo subí a su TikTok, Vidal también que me vino a ver al teatro. Pero, es decir, tengo como bastante buena repercusión y eso la gente lo ve, así que alguien obviamente que se puede enojar, obvio, a uno no le puede gustar a todo el mundo. Bueno, está Moria. Obvio, papi, cómo te quiero que estuve en la cancha de boca ahí alentando con todo Galvarín y que los quiero. Estoy tan embriagada de éxito. Ahora me voy a Mar del Plata, Teatro Roxy, la gente está haciendo cola. Más antes, quiero, habíamos tenido un entredicho hace años, pero sos tan... ¿Vos también tuviste un entredicho con Basán, el caballero es complicado? Me confundió con Mar del Varone. Peligroso, peligroso el caballero. Me confundiste con Barone. Lo confundí, pero ahí después me di cuenta, te quiero, papi. Hablo de Lion. A ver, vos estás inaugurando, por ejemplo, ahora a Patricia Bullrich y algunos políticos les dicen, no, que te imiten, te ponen la escena, si no te imiten es que te desconocen. ¿Hubo alguno o alguna en realidad que fue una vez y te dijo, te insinuó como que le imitaras? ¿Cómo está The Lion? Sí, hubo gente, hay políticos que por ahí no son tan conocidos o que están empezando y que se te acercan y te dicen, bueno, me encantaría que me hagas. Sí, yo creo que también es promoción, guste o no, ya sabemos de aquel caso de Narváez que se hizo muy popular en su momento. Alicalicate, claro. Siempre es promoción, incluso con los que están instalados. Si vos dejas de hacer Alien, si te dejan de hacer es porque no estás tan en el candelero, así que que te hagan yo creo que está buenísimo. ¿Y por plata? Te doy plata, acá hay un sobre, imitame. Mira, no me ha pasado. No tan obscenamente. Creo que, mira, nadie se atrevió a ofrecérmelo. A veces, viste, te ven y que haces a alguien y le ponen plata. No, yo hago a todo el mundo. La verdad que si me pusiera plata a todo el mundo de los que hago, no sé, sería millonaria, tendría casas en todo el mundo. De verdad que no, no negocio mi libertad con nada ni con nadie. Justamente, me siento un artista completamente libre, vivimos en democracia y los artistas podemos hacer el personaje. Que sea, con los libretos que sintamos sin que nadie nos baje línea a nada y creo que eso el público lo ve. Ahora voy a ir a Lucía, todos quieren charlar con vos. Hay un tema de género. Vos sabés que las imitaciones fueron, digamos, Salvo Nini y Marshall, pero que tenía algunos personajes propios y que además escribía sus propios libretos que era una innovación, genia total, Paloma Efron, etcétera. Pero después hubo largos años con excepciones en donde reinó la masculinidad. ¿Cómo ves? Eso está cambiando efectivamente, pero imitadoras femeninas, pocas. ¿Vos cuántas más? Mira, el tema del humor, como vos decís, Diego, fue siempre bastante machista. Muy, muy machista. Sobre todo, bueno, yo ahora este verano cumplo 10 años con mis espectáculos y anterior a eso trabajé con grandes estrellas y siempre fue muy difícil. Viste, a la mujer se la quería como relegar siempre un segundo plano, un tercer plano. Es más, muchos cómicos o algunos productores me han dicho, no, las mujeres no hacen reír porque yo quería empezar a imponer mis personajes y mis cosas y mis rutinas. No, las mujeres no hacen reír, son adornos, son complemento del cómico, el que corta los tickets es el hombre. Palabras terroríficas que hoy uno dice, ¿cómo permitía esto? Yo escucharlo o creerlo que podía ser cierto, pero de cualquier manera yo seguía adelante con mis sueños, con mis ideales y con mis comisiones. No está mal, pero tampoco está del todo bien. ¿Por qué no vos...? Viste, las psicopateas tienen siempre sutilezas. ¿Lo viviste eso? Pero tal cual, esa palabra me la han dicho, no está mal, pero te falta mucho. Que obviamente, uno cuando empieza está empezando, pero era una psicopateada que yo me di cuenta con el tiempo, te van manejando mentalmente, pero creo que hay que ser fuerte, creo que no llegan por ahí, por ahí no llegamos los más talentosos o las más talentosas, sino los más fuertes o las que tenemos ganas, más ganas de llegar a tener tu propia compañía y poder llevar un espectáculo adelante como el que venimos llevando hace 10 años. Lucía. Fátima, en este ejercicio que vas haciendo de estudiar a los políticos para imitarlos, ¿te encontrás en algún momento sintiendo que el político se parece más a la caricatura o a la imitación? ¿Te resulta que lo que dicen los políticos es irrisorio en algún momento o que parece más de ficción? ¿Sentís que se conjugan mucho esas dos cosas? Sí, totalmente, Lucía. Yo creo que a veces los políticos a muchos se les nota cuando están muy coacheados, ¿viste? Que les empiezan a decir move las manos o sonreí más o sé más simpático o simpática. Yo, por ahí como actriz, le veo los hilos a veces y me doy cuenta de eso. Creo que uno tiene, en el caso de ellos, tienen que ser como son, no tampoco obedecer órdenes, pero se empieza como a notar un poco eso. La verdad que sí, Lucía. ¿Hay distintas Cristinas Kirchner? Fuiste viendo variaciones en el tiempo y decís, mira, esta era, 2013 era así, 2019 era, ¿tenés alguna gama de Cristinas? Sí, Cristina fue, no sé si decir la palabra evolucionando o como todo el mundo, todos los personajes van evolucionando en su vida, su voz, su voz va cambiando, su forma de hablar. Por ejemplo, Cristina, cuando vos ves tapes, no sé, el 2007, hablaba muy agudo, hablaba ahí, y ahora se toma sus tiempos, habla más calmada, acá tengo una de Santa Cruz, que no te vas a salvar, ¿me querés? ¿me querés, Lucía, vos que sos de Santa Cruz? Bueno, es un concepto muy complejo ese, muy amplio. No tenés que pensar tanto, ¿me votaste? No voto hace mucho tiempo porque voy a trabajar a Santa Cruz en elecciones habitualmente. Entonces después no te quejes si las cosas no salen como, si no votás, no te hagas cargo. Para las próximas elecciones estamos cada vez más cerca. ¿Qué me recomendás, Cristina, para las próximas elecciones? El 2023 está cada vez más cerca, así que les pido a todos, de todo corazón, si quieren mantener esta clase media por la cual hemos trabajado durante esta década ganada, mientras se sienta el próximo el próximo invitado que también me mira con miedo. Ya vas a llevar, espera, espera, espera tu tiempo que ya va. Cristina, es el doctor Roberto De Vag, una eminencia. ¿Una eminencia? Sos tan importante, yo también soy abogada, una abogada exitosa. ¿Y tus títulos? Y hotelera, sos hotelera también. Los espero a todos y a todas. Ustedes vieron cómo es el cambio de inmunos en estos últimos años. Me tomo las cosas con más tiempo, por eso les quiero contar a todos y a todas que a partir del próximo domingo voy a estar estrenando Fátima es Camaleónica, esta pibita que se viene colgando de mí hace ya una década de años que se viene colgando de mí con un éxito inusitado. Muchas gracias a todos y a todas. Adriana Amado. Bueno, justamente en estos 10 años decidiste el camino del humor cuando la mayoría dejó el humor de lado justamente por estas cuestiones políticas. ¿Cómo se sobrevive además imitando a una de las personalidades más controversiales y que más respeto generaba en el medio? Creo que hay que ser también a veces no sé si inconsciente o no tener prejuicios, no escuchar a veces que la gente por ejemplo en su momento cuando me llamaron a mí de periodismo para todos por ahí había gente que decía ay pero cómo un programa político te vas a animar a ver si todavía después se enoja gente con vos y quedás no sé en una lista negra o viste esas cosas esas fantasías que a veces pueden surgir y yo no escuché a esa gente que me dijo eso yo realmente escuché lo que yo tenía ganada de hacer yo dije ¿cómo yo me voy a perder de hacer en semejante show a la presidenta de los argentinos? No, soy una tarada si no lo hago porque por miedo por el que dirán por prejuicios no creo que hay que seguir siempre para adelante creo que no no hay que tener miedo tampoco hay que ser un suicida ¿nunca tuviste complicaciones por ese personaje? Mirá la verdad que no yo trabajo en todo el país hago giras por todo el país nunca no sé nunca me han prohibido en ningún lado he ido por supuesto a Santa Cruz también a hacer shows a todos lados y realmente realmente no creo que se nota cuando uno también hace las cosas con respeto puede decir cosas libretos guiones fuertes pero también se nota que es con respeto y con profesionalismo y además de lo local te vas hasta Lady Gaga ¿no? hasta Madonna hasta Madonna hasta Britney Spears hasta Shakira y no me empezaron a cambiar la noche que te conocí tenía poco que perder y la consensía sí yo con mis sostén a rayas y mi pelo a media acera pensé si todavía es un niño pero a quién le voy a hacer quedarte en TN con Diego Shitman ¡hey! ¡hey! ¿cómo es el laburo vocal que hay que hacer? ¿es un don? ¿se trabaja? es la pregunta siempre de su lugar común pero es importante porque por ahí es estimulante hay mujeres o pibas que quieren laburar pero no tengo el don natural hay que nacer con una garganta privilegiada se va laburando siempre supiste que tenías talento y era solo crecer y desarrollarlo ¿o cómo se hace? creo que algo nace con uno en el ADN de ser artista pero no me hables del histrionismo cuando era chiquita y el acto escolar en la garganta en la garganta la garganta es un instrumento que si uno sabe utilizarlo podés hacer nada cosas mágicas también el oído es muy importante porque del oído es lo primero que te entra y de ahí pasarlo y volcarlo por la garganta hay que trabajarla mucho hay que cuidarla mucho como los cantantes uno fuerza mucho cuando hace otras tonalidades entonces realmente hay que dedicarle mucho mucho tiempo a la garganta con ejercicios a veces con hacer silencio con descansar no tomar aire frío es todo un tema la garganta me da mucha curiosidad Lady Gaga me ponen un poco de música porque si no va a ser medio pelado mientras ponen Lady Gaga o Madonna te pido por la que quieran pero ponganme ah dale lo seguimos investigando hace rato ya me ahí tenemos a Lady Gaga ahora vamos a ir a Lady Gaga voy que querés que te presente a Lady Gaga si a ver como Carlos presenta a Lady Gaga porque yo ya me corrí en la política y ahora me dicen que soy una raqueta con clavos porque solo sigo para romper las pelotas a ver si me ponen a Lady Gaga a ver a Lady Gaga y la y la es el y la la por la 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 y la Se están matando Si te tiran de todo Te van a exprimir Acá la gente te va a exprimir Ahora te hay que hacer Madonna Y todas las sangre que tengas Debes donarla en este programa Pero me encanta La gente te va a pedir A ver, que venga la parte donde estás I don't know what to do I don't know what to do Muchas gracias Te felicitamos Estoy muy contenta porque veo acá Que la gente se está divirtiendo Que la están pasando bien Están todos como locos En este estudio Así que me encanta Yo siempre viste que tengo una cosa Con los programas políticos Tengo este feeling Que viste venimos y pasan Nunca te imaginaste Madonna No sé Todos estos personajes que pasaron En solo una vuelta más Totalmente Totalmente Bueno Elegí para despedirte Lo que vos quieras Tenés clásicos Susana Lo que quieran Tenés a la Zuler Lo que pide la mesa Dale Elija la mesa Susana 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 despide A Fátima Flores Vendiendo el espectáculo Después yo me voy a hablar De COVID Todas las cosas que hablamos Digamos El menú de siempre Sí Pero despedite como Susana Ay mi amor Me encantó Porque solo una vuelta más Lo elegí para Nada Contarles a todos Que me voy a amar Del plata Con Fátima Es camaleón Porque Fátima Es mi invitada De honor Los quiero Ahí está Mirá Muchas gracias Bueno Ay me dicen Que vuelva a decir El teatro Está como loco Verón Ahí está Lo dijimos Lo dijimos 70 veces Teatro Roxy Vas a venir El 19 de diciembre Estreno Sí señor Con Lino Patalano Te quiero Gracias Diego Yo también Chao Feliz año Gracias a todos Gracias Muchas gracias Feliz año Bueno Yo mientras vuelvo Si podés Me voy a recuperar Este señor Es Roberto de Bach Roberto de Bach Una primera impresión Sobre Fátima ¿Cómo se vuelve a COVID? ¿Cómo se vuelve a COVID? Bueno 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 La primera cosa La podemos linkear ahí ¿Qué te parecía vos El pasaporte sanitario El pase sanitario? Por ejemplo En Mar del Plata Yo se lo comentaba A Fátima Porque yo esto Me lo cuenta Bazán Que es En Mar del Plata No van a pedir Pero en otros lugares Del país Sí ¿Qué te parece Pase sanitario? Bueno Yo creo que hay medidas En las que hay que Esperá que no tenés audio Ahora te vamos a arreglar Osvaldo Bazán ¿En dónde sí Pablo de León? ¿Dónde sí Dónde no? En realidad La noticia de Mar del Plata Como otras noticias Eran anteriores A esto que se supo esta noche Que era para todo el país Digamos Y después cada provincia Iba a instrumentarlo Así que no sé Si seguirá Efectivamente Tal como había anunciado Mar del Plata Como había anunciado Ciudad de Buenos Aires En principio Lo había dicho El doctor Quirós Que iba a ser acá Solamente para los lugares Este La discusión es Respecto de qué es Un pase sanitario Porque lo vamos Como entendido A todo el mundo Que no lo sabe O sea Es asistencia a locales Bailables A discotecas O similares Que se hagan En espacios cerrados Y también Viajes grupales De egresados Y egresadas De estudiantes De jubilados Que van a haber muchos En estos días Y eventos masivos Organizados De más de mil personas La ciudad Como vos decías Osvaldo Lo va a hacer Con eventos De más de mil personas Y discotecas Mi pregunta acá Es cómo hacés Para supervisar Que tenga el dispositivo Completo de vacunación En eventos De más de mil personas Seguimos los que son Las canchas de fútbol Que están explotadas Ese es el punto Y además también Una de las objeciones Que se le hace Este tipo de medidas Es que deja el control Por ejemplo A los gastronómicos O a los organizadores Pero miren esto Porque esto lo planteamos Al principio del programa Yo estoy a favor Del pase sanitario Completamente Me parece que hay que Es un Un facilitador O empuja Que alguno que tiene Una primera dosis Y por ahí está dando vueltas Como ahora está Estaba tranquilo Ahora están subiendo Los casos Pero la gente Ahí se durmió Me parece que ¿Por qué vos personalmente? Bueno No me hables como periodista Hablame Adriana ¿Por qué vos estás en cuenta? El problema es que Hay un diagnóstico De que la segunda dosis O la tercera dosis La gente no se la da Porque se antivacuna Porque no quiere De hecho Lo que pasa Es que muchísima gente No se vacuna Porque no tiene las condiciones Porque no puede llegar Al lugar de la vacunación Porque no recibió La información adecuada Es decir Me parece que Antes del pasaporte sanitario Que en un punto A gente que no se pudo vacunar Le resulta discriminatorio Hay que resolver Esas cuestiones de base Pero en paralelo Tenés que ir implementando Me parece Otras políticas Para el otro grupo De la sociedad Que si avanzó Pudo avanzar Con ese plan Sí Lo que pasa Que en todo caso Me parece que no es excluyente Sí Pero en todo caso Siempre ponerle La responsabilidad A la gente Por no haber hecho las cosas El mismo estado Que te organiza Cualquier tipo de manifestación Como el viernes Digo No tiene una autoridad Moral para decirme Vos no podés entrar En determinado lugar Porque resulta que ahora Se me ocurrió Que vos no podés por esto Lo dijimos En el inicio Sí, pero no estamos En un país antivacunas Yo me vacuné Estoy a favor de la vacunación Cuando haya una tercera dosis Me voy a dar la dosis Me parece bien Ahora bien Le digo Lo que hemos Por lo que sabemos De Europa Mucha de la gente Que vuelve a tener COVID Ha sido vacunada Ya también Entonces Hablemos Sinceramente Y de las otras medidas Ya lo tengo recuperado Y vivo A Roberto de Vaz Uno mencionó Dijimos que era una barbaridad La contradicción Al principio del programa Entre armar Actos multitudinarios Deportivos O políticos Y después Decir En 3-2-1 Será obligatorio Con un pase sanitario Pero tu opinión Coincido Coincido totalmente Es decir Cuando la discusión Del pasaporte sanitario Ocurre en las últimas Dos semanas No se implementa El pasaporte sanitario Por los eventos Que son Quieras o no quieras Y de la ciencia Lo digo Son eventos Super contagiadores Lo que pasó en River Y lo que pasó En la plaza En la plaza de Mayo Entonces Pero El pasaporte sanitario En sí Es una herramienta Para poder generar Un estímulo En algunas personas Que no tienen Sus dosis Completas Sí Es una medida Es una estrategia Lo que pasa Que en la estrategia De control Esa es una línea Nada más ¿Por qué? Porque en la estrategia De control A mí Me gusta decir Que hasta podría ser Un boomerang Para la política sanitaria Es decir Porque si yo no voy a poder Porque no tengo acceso A la vacuna Porque no tengo Centros abiertos Porque las plazas Los domingos No están Centros de vacunas Montados Porque Por todo un sistema De entrega De entrega De las vacunas Es un boomerang Porque las personas Pueden sí Sin ninguna duda Exigirlo Rápidamente Esa segunda dosis Independientemente Que las buenas noticias Pasan por otro lado Y esto deja De tener Hoy por hoy Un rol Que era lo que vos decías Osvaldo Con la segunda Tercera dosis No hay una contradicción En que la vacuna No es obligatoria En Argentina No lo es No lo es La vacuna No es obligatoria Ahora Tenés que tenerla Para hacer Determinadas cosas Entonces Hay una contradicción Ahí Que es una contradicción Jurídica Que hay Son eventos Que se producen Que producen Probabilidad De contagio Y sobre todo En diferentes situaciones Y en diferentes diámicas Como es la dinámica Que está en este Claro Pero jurídicamente ¿Cómo es la historia? Permítanme ¿Hay circulación creciente O no? Vamos a mirar La pelota La pelota Está creciendo Y en qué medida La circulación Sin ninguna duda Hay dos jurisdicciones Que es la ciudad De Buenos Aires Y la provincia De Tucumán Que tiene más de 150 casos Por cada 100 mil Esto es una alerta Una alerta Que se va transformando En una alerta amarillo Es un lugar Donde empieza A incrementarse La intensidad Y donde Por los datos indirectos Que uno va teniendo Es mucho más De el número Que ocurre hoy Publicado diariamente ¿Qué quiero decir? Yo cuando había 30 mil casos En la Argentina Por día Yo tenía 25 27 pacientes En seguimiento Hoy tengo 7 u 8 pacientes En seguimiento No puede ser Que tengamos 3 mil casos Por día Esto No puede ser Por ejemplo Lo que pasó En el fin de semana Que ustedes habrán visto En la escuela De hora y media Dos horas En la rural No Era gente Para testearse Para viajar Era gente Que es contacto O gente Que tiene infección Y lo que se está Lo que se produjo En las últimas semanas Son muchos eventos Súper contagiadores O que son Los eventos De compañía Los eventos De amigos Los eventos Es decir El famoso fin de año El famoso Pre fin de año Y esto Esto se está Produciendo En la Argentina Pero además No hay una complicación Porque estas nuevas cepas No son tan graves Antes nos enterábamos Mucho de la circulación No lo sabemos Bueno Por los clases graves Pero hay mucha gente Que no se autodiagnostica Como COVID Y puede tenerlo Pero hoy tenemos Que Bueno Hay un nuevo concepto Que es el concepto De las dos pandemias Hoy en el mundo Hace Bueno Recientemente Hace pocos días Vine de una reunión mundial De pandemias Específicamente Que es De salud global De las Américas Donde Se imagina ahora El mundo Se imagina Con una buena noticia Pero hay que transcurrir Un momento No muy agradable Y es la buena noticia La buena noticia Sería que se acelera El fin de la pandemia Para transformarse En un virus De circulación ¿Para cuándo? Potencialmente Para fin Del 2022 ¿Y por qué se produce eso? Porque hay dos pandemias Ahora En evolución La pandemia De la variante delta En todas las Américas En toda Europa Donde el 95% Son delta Donde tiene Transmisibilidad alta Y donde tiene Hospitalización Y probabilidad de muerte Y la otra pandemia Que está evolucionando Y que está creciendo Diariamente Es la de África Con una variante Que es Omicron Que podemos mirarla Del lado bueno Del lado humano La miremos Del lado bueno Tiene Alta transmisibilidad Pero baja Hasta este momento Baja tasa De mortalidad En 2560 Casos que están Confirmados Y que están Seguidos en su evolución Durante los primeros 14 días No hubo muertos Esto puede evolucionar Eso es Es bueno Entonces Esa pandemia De África Si genera Esta velocidad Va a inmunizar Un continente Que no Una región Que no accede A las vacunas Y que no iba a acceder A las vacunas Hasta el 2024 Entonces El resto del mundo Que el 70% Puede llegar a tener Dos dosis Más un continente Africano Con velocidad De una variante Que puede no comprometer Aunque puede tener Un riesgo De una nueva variante Que aparezca Esto podría acelerar Ahora En todo ese contexto Nosotros tenemos que Controlar la infección Y controlar la infección Están Hoy por hoy Y lo dijimos Creo que La última vez Fue hace tres semanas Que vine Que Los esquemas Son tres dosis El esquema primario Para proteger a una persona Son tres dosis No es más Ya hace semana O sea Ahora lo dijo La Organización Mundial Argentina De dos dosis Sesenta y siete por ciento Pero además Así más alto En los grupos De riesgo Pero es muy bajo Y muy incipiente La tercera dosis Y la segunda dosis En el grupo De dieciocho A treinta años Donde solo el cincuenta por ciento Tiene dos dosis O sea Y cincuenta por ciento Que tiene O no vacuna O tiene incompleto Y que es el Es el que acelera La tercera La cuarta onda Pandémica Pero para ese Está armado El pase sanitario Para impulsar a ese Que no está vacunado No Pero es Pero por vos decir Es una línea Si vos me decís Elegí esta línea O elegís Un estudio De multicausalidad Para saber Por qué Las personas Entre dieciocho Y treinta años No accedieron A la vacuna Entonces Eso que tendría Que haber sido Ya hace varias semanas ¿Por qué creemos? Vos te lo sabes Hay dos polos Hay dos polos Uno es el acceso A la vacuna No hay estrategias Adecuadas De acceso a la vacuna Independientemente Que diga Tal jurisdicción Tengo abierto Un vacunatorio Un domingo ¿Qué quiere decir Que no hay una estrategia? Una estrategia es Yo tengo que estar vacunando En todos los sistemas Sanitarios Que pueda vacunar No solo En los centros De vacunas Que pertenecen A la provincia Por ejemplo A una provincia A una jurisdicción Tengo que abrir Los locales Los intendentes Los centros Los centros De De salud De lo que pueda ser El tercer sector En muchos países Donde se pueda acceder Esa es la primera causa Y la segunda causa Es la reticencia La no confianza A la vacuna Osvaldo decía Los antivacunas Hoy el mundo Ya no habla más Del vacuna Y del antivacunas Sino que habla De marcos sociales Está Los antisistemas Luego le sigue Los anticiencias Después están Los intermedios Que como los indecisos Que votan para la oposición O votan para Para el oficialismo Y después están Los pro Ciencias Pro vacuna Ese del medio Que recibe información Que recibe Que dice que la vacuna Sinopharm Para los menores De 11 años Hay 500 millones De niños chinos Y después Es una no verdad Y cae la tasa De vacunación Ese no fue La antivacuna El que no vacunó A su hijo Ese es el indeciso Que no supo Para donde Hablale a ese señor Que dice Tengo un hijo Tengo una hija Y la sinopharm Más o menos Le tengo confianza Quiero ver Qué hacer el resto De los papás Y mamás Hábleles Se tiene que vacunar Hay demostración En este momento Que en Colombia Que en Argentina Hay 2.4 millones De niños Que han sido Que han sido vacunados Menores de 11 años Y ha demostrado Su seguridad Lo que sí No puedo No decirlo Es que Mientras uno Tiene La vacunación Con Sinopharm La Argentina Tendría que haber Aprobado Vacuna de Pfizer A menor de 11 años Porque lo aprobó Estados Unidos Porque lo aprobó Europa Y porque una Dosis de vacuna De Pfizer De adultos Se sacan 3 dosis De vacunas Es una vacuna Que ha demostrado Que tiene 90% De eficacia En los menores De 11 años Y la vacuna Sinopharm Sale 10 dólares Y cada vacuna Esa De fraccionamiento De Pfizer Sale 4 dólares O sea Es hasta Más beneficioso Para el Estado Una vacuna Que ha demostrado Algo que no se dijo Todavía Y que creo Que no sé Si lo habrán Comentado En algún momento Pero al día de hoy Hay 5 millones De niños Menores de 11 años En los Estados Unidos Que se ha demostrado Que no hay casos De miocarditis O pericarditis Que era un miedo Que había con la vacuna De Pfizer No hay Acá tuvimos Perdón Acá tuvimos la vacuna De Sputnik Que costaba 9 dólares Con 95 ¿Verdad? O sea que era Bastante más cara Entonces con todos Estos problemas Que ha traído Hasta ahora La vacunación Es bastante entendible Que haya una Desconfianza Porque a mí Lo que más me preocupa Del pase sanitario Además de que Cuarta las libertades Es El gobierno No está haciendo Lo que tiene que hacer Que es Que efectivamente La vacuna La vacuna llegue Como usted decía En todos esos lugares Que tiene que llegar Y dice simplemente Hago el pase sanitario Y con esto ya cumplí No, no, no Eso es un error Eso es una línea Claro Tiene que hacer Estudios de multicausalidad Producir aperturas De acceso Generar las campañas Del día Y además Eso es lo que no hacen Justamente Porque dicen Ok, perfecto Yo ya hice pase sanitario Ya hice lo que tenía que hacer Y también dice Y ya puse postas Sanitarias Para vacunación Que en algunos casos Le obligan a la gente A tomar remises Que son carísimos No están accesibles No están en los lugares En los hospitales habituales Estamos hablando De la segunda dosis Sabiendo Que la segunda dosis Para la variante De circulación De crecimiento Es solamente 35% de eficaz Bien Razón por la cual El 4% De los argentinos Que tienen tercera dosis Porque ya han pasado Los 6 meses Le pedimos A las autoridades sanitarias Que ya las personas Que tienen Que han pasado Los 4 meses Que están en el quinto mes Generen una estrategia Acelerada De vacunación De tercera dosis Hay 17 millones De vacunas En las heladeras Y esas 17 millones De vacunas heladeras Que no sabemos Cuántos son Millones de Sinopharm Que es la única Que no podría ser utilizada En mezcla De vacunación heteróloga Es decir En mezcla de vacunas Bien Vamos a ir a una tanda Después te quedas Roberto Y vamos a preguntar ¿Qué fue de la Sputnik 2? O de la Sputnik Lite ¿Sigue eso? ¿Hay vigente? ¿Se está dando? ¿Se está colocando? ¿Es confiable? Definitivamente La van a aprobar En otros lugares del mundo Mucha gente Tiene la Sputnik Hay que ver qué pasa con eso Después de la tanda Bueno, muy bien Gran parte del año Se discutió sobre Sputnik Si venía la 2 La Sputnik 2 Y ahora está la Lite ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué se iba a producir En Argentina? ¿Cuánto de eso que se dijo Se plasmó en la realidad? Bueno, la realidad es que Hoy las personas que tienen Dos dosis de Sputnik No pueden por cuestiones regulatorias En algunos países Ingresar Como por ejemplo Los Estados Unidos Ahora ¿Qué otras? ¿Qué variantes hay de Sputnik Que pueda permitir? Ninguna Es decir La Sputnik 1 O Lite Era Bueno, la Lite Era solamente El componente 1 El esquema de vacunación Para Sputnik Son dos dosis Con un adenovirus en la 1 Y con otro adenovirus en la 2 Lo que sí hay información Que posiblemente Hasta el primer semestre Del 2022 No haya aprobación internacional De la Organización Mundial de la Salud Razón por la cual Esto que se esperaba Que este año O este último trimestre Esto no va a ser Y posiblemente sea Si es que ocurre Que ocurra en el primer semestre Del 2022 Te pido Una sugerencia Indicación Instrucción Yo creo que todo el mundo Está más relajado Aún viendo En lo racional Que los números crecen Todo el mundo Está prenavideño Harto de tanto encierro Tan prolongado Muchas veces injustificado ¿Cómo debemos cuidarnos Más allá de lo que todos sabemos? Porque uno ve Que vienen las fiestas Hablemos de eso 30 segundos Mi familia Debe estar protegida ¿Protegida a través de qué? De las vacunas Las dos dosis Y aquellos que pasaron Más de 4 meses Están en el quinto mes Ya exigiendo La tercera dosis Con eso Y con no circulación De Omicron Y las fiestas Tienen que ser Unas fiestas Tranquilas Es decir No de restricciones Pero sí De distanciamiento De utilización De las prácticas Que utilizamos Al aire libre Si ponemos En una fiesta De fin de año 40 personas En un quincho Cerrado O en un lugar cerrado Vamos a tener Probabilidad De contagio Entonces tenemos que ser Todavía tenemos que tener Cierto respeto A las medidas De distanciamiento Y en la utilización Del tapabocas Sobre todo Para lo que va a venir Posiblemente Después De los primeros meses Del año próximo Por ejemplo Hoy en Inglaterra Casi Se estima que Para los próximos días Casi el 50% De las variantes Circulantes Van a ser Omicron Y se estima que En la primera quincena De enero El 90% Y puede llegar A por día Tener El Reino Unido 100.000 casos O sea Va a haber Una nueva Una nueva circulación Si Y esta circulación Que tiene Menos probabilidades De gravedad Uno debe evitarla Porque Si no hay circulación No hay nuevas variantes Y se acelera El fin de la Y hay una buena noticia Para Omicron Que con las vacunas Creo que va a ser Con todas las vacunas Con tres dosis Hay una eficacia De alrededor Del 75% Roberto Muchísimas gracias Es un gusto De recibirte Cada vez que venís Vamos a despedirnos De todos ustedes Les agradecemos Por mirar Por escribir Ahora se quedan Con la programación De TN Y nosotros Nos vemos mañana Lunes A las 21 Como siempre Adiós